Música El puentecito del río me pasa Hacia el valle del fresco me retocha ¿Cuántas horas se caerá en tu casa? ¿Cuál salga de tus labios la flor? Sobre el río me corre cantando Tú escuchaste así va a morar Sobre el río me corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Tierno puente, te quiero con las flores De mis selvas y sienes de chalear Tú ya no estás como el sol sobre el río Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear La luz se va a salir que adora el corazón Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Tierno puente, te quiero con las flores y sienes de chalear Con mi verso, mi comida que se va a cerrar en las bellas, la dulce paisanita que adora el corazón.